Quiero decirles que como Consejo Municipal se tomó un acuerdo que se les iba a dar el aumento a los empleados y también que se iban a buscar las formas de dónde iba a salir el dinero para ese aumento. Entonces, de momento se mantiene que, por ejemplo, aquí hay mucha gente que la tenemos por contrato, mucha gente que está jubilada y también está trabajando acá, mucha gente que ya no está con la edad que pueda funcionar como un empleado activo y así sucesivamente. Entonces, es lo que estamos haciendo en este momento para que ya, digamos, el próximo lunes tomemos el nuevo acuerdo de qué es lo que vamos a hacer para ver de cómo vamos a sacar ese dinero para poderle dar ese aumento. ¿Hay planes de revisión de algunas ordenanzas y si hay, ¿de cuáles podrían ser? Así es, vaya, ya tenemos prácticamente en camino la reformar cinco ordenanzas municipales. Una, por ejemplo, es el poder hablar primero con Deusen o si no reformar de una vez lo que es la ordenanza municipal respecto al cobro de los postes del tendido eléctrico, que aquí nosotros tenemos una ordenanza que tiene qué, 20, 30 años y no se ha reformado, entonces esa es una de ellas. Igual el rastro y tiangue municipal que hay que reformarla y así sucesivamente que las cinco ordenanzas que les he mencionado tenemos que reformar para de ahí poder recuperar un poco y poder cancelar este aumento que se les ha ofrecido y que ya está en un acuerdo de parte de todo el consejo. Digamos, ¿cuál es el monto o cómo es la ordenanza que va actualmente por los postes? ¿Cómo está actualmente? Vaya, nosotros actualmente tenemos una ordenanza que se cobra 1.50 por poste, pero tenemos conocimiento de muchas alcaldías que lo menos que están cobrando son 6, 7.50. Hay unas que llegan de 10 hasta 11 dólares por poste. Soluzo Lután prácticamente es el que cobra lo menos y somos los que quizás más necesidad tengamos. ¿Está contemplado el incremento de impuestos en algunos sectores en estos planes que tienen ustedes? Eso lo tenemos que estudiar y lo tenemos que definir con el consejo municipal. Para el lunes creo que vamos a tener un informe de lo que son las distintas jefaturas que están involucrados en esto para ver qué tan necesario es. Pero no pienso que tal vez con aumentar algún impuesto de lo que tenemos hasta la actualidad se pueda mejorar. No, sino con las ordenanzas que ya les mencioné yo de que si las reformamos ahí prácticamente mejorarían los ingresos económicos de la alcaldía. ¿Han tenido un ingreso calculado de cuánto le generará estos 30 dólares que se les va a aumentar a los empleados al mes? ¿De cuánto elevará el gasto? La planilla, sí, anda por 16 o 17 mil dólares. Ese es el aumento que se tiene por esos 30 dólares que se les va a aumentar a los empleados de la municipalidad.